Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la policía recupera y devuelve a sus propietarios 35 automóviles, 35 coches de gama alta 8 años después de que fueran robados y bueno, esta colección de máquinas lujosas tenía un valor original de casi 8 millones de euros y pese a estar desaparecidos durante mucho tiempo, parecen estar en buenas condiciones y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando alguien se roba un automóvil nuevo o sea un coche nuevo con demasiada frecuencia las cosas nos salen bastante bien al final y bueno, los coches robados se descuartizan para obtener piezas o se envían a otros países, o sea al extranjero donde suele perder su rastro para siempre, bueno, sin embargo de vez en cuando las cosas también nos resultan bien y bueno, según el Servicio Internacional de Inteligencia sobre Delitos Vehiculares de Gran Bretaña la NAVCIS, 35 coches, o sea 35 automóviles de alta gama que originalmente te costaban más de 6 millones de libras algo así como 630 millones de pesos chilenos, fueron robados en Reino Unido hace ya casi una década y enviados a 10.000 kilómetros hacia Tailandia, bueno, ahora sin embargo, luego de una investigación de 8 años estos coches fueron recuperados en sorprendentemente buenas condiciones, aparte de eso devueltos a sus legítimos dueños y bueno, los vehículos robados harían babear a cualquier coleccionista, bueno, las autoridades recuperaron al menos tres Nissan GTR, R35, Lamborghini Huracán, Spyder, un Porsche 718 Cayman GT4, cinco ejemplares BMW M4 un Honda Civic Type RK, no, FK2 y un Mercedes G, entre otros coches y bueno según el informe del medio local BBC, los vehículos fueron adquiridos a través de contratos de compra a plazo fueron y luego fueron, posteriormente fueron transportados por avión con documentación falsa hacia Singapur y enviados hacia Tailandia y bueno, esto fue en el año, entre los años 2016 y 2017 la investigación que duró bastante tiempo, finalmente condujo las redadas en nueve distintos lugares de Bangkok, Tailandia y bueno, se recuperaron cada uno de los coches robados, en este plan al menos cinco y se presentaron cargos en contra de trece personas en este caso y bueno, una pena que estos autos, estos coches hayan estado desaparecidos por tanto tiempo pero recuperarlos sanos y salvos sin duda es una agradable noticia para sus dueños y bueno, y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao